¡Largaron el premio Sweet Maná! Él a su estilo sale rápidamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista del 6. Señora Lina acciona con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Tully House a la tercera ubicación se viene arrimando abierta el 13. Whisky Fame, cuarta ubicación para el 12, Princesa del Pastizal. Ahora dos cuerpos de esta se viene desempeñando el 3. Donia Super cierra la marcha no lejos el 2. Maybe Tomorrow. Los 400 iniciales en 25.92 sigue dominando por dentro el 6. Señora Lina ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 7. Tully House la tercera ubicación se mantiene abierta el 13. Whisky Fame, cuarta hora por dentro lo hace el 3. Donia Super quinta colocación para el 12, Princesa del Pastizal. Continúa cerrando la marcha dos cuerpos y medio el 2. Maybe Tomorrow. Frente a la señal indicatoria de los 1.200 metros los 800 en 51.07. Por dentro el 6. Señora Lina abierta la viene emparejando el 7. Tully House. La tercera colocación corre a un cuerpo de estas el 13. Whisky Fame, cuarta colocación para el 3. Donia Super más atrás viene corriendo el 2. Maybe Tomorrow. Frente a la señal indicatoria de los 800 metros sigue por dentro dominando el 6. Señora Lina ahora la cabeza de ventaja sobre el 7. Tully House. La tercera ubicación se viene desempeñando abierta el 13. Whisky Fame. Las participantes de la décimo séptima y última vuelcan el codo. Ya están en la recta final. Último 600 metros de carrera. Domina por dentro el 6. Señora Lina estira medio cuerpo de ventaja sobre el 13. Whisky Fame que va decididamente en busca de la puntera. La tercera colocación viene quedando por dentro el 7. Tully House. Últimos 350 metros de carrera y pasa a comandar sin lucha el 13. Whisky Fame ahora tres cuerpos de ventaja sobre el 6. Señora Lina la tercera ubicación para el 7. Tully House. Últimos 150 metros de carrera. Corre con el triunfo asegurado el 13. Whisky Fame. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 6. Señora Lina la tercera ubicación para el 7. Tully House. Y cruzaron el disco. Lina la tercera ubicación para el 7.